Venga, pues saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos a Ibiza Sónica en esta tarde de viernes 13 de septiembre, así un poco nubladito aquí en la isla de Ibiza, pero no por ello con menos ganas de fin de semana y con menos ganas de compartir contigo buena música. Bienvenidos a este programa de radio que emitimos cada viernes entre las 7 y las 8 de la tarde. Llamado Blue Marlin Ibiza Radio Show. Donde pasan por aquí todos los residentes de Blue Marlin Ibiza y donde hoy yo ya tenía muchas ganas de que apareciera esta señorita llamada Eli Rojas. Ella es nuestra invitada de honor, otra de las grandes residentes de Blue Marlin Ibiza y con la cual vamos a estar durante la próxima hora. Hablaremos con ella en cosa de un par de minutitos. Por lo pronto, darte la bienvenida. Yo soy Carlos Sens y estaré contigo en el micro hasta las 8 de la tarde. Bienvenidos, comienza aquí Blue Marlin Ibiza Radio Show. El próximo video. El próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Y pedazo de evento, como cada viernes, con Agoria presentando esa fiesta llamada Drift. Evento que tiene lugar en Calayondal, en Blue Marlin Ibiza, donde hoy invita al bueno de DJ Harvey. Ahí es nada, ¿eh? Lo dicho hoy, Blue Marlin Ibiza con Agoria presentándonos Drift y como artista invitado, ni más ni menos que a DJ Harvey. Una propuesta de la propuesta de lo más guapa para este septiembre, para este viernes 13 de septiembre en Blue Marlin Ibiza. Venga, venga, seguimos escuchando a Eli Rojas, una de las grandes residentes que tiene su fiesta cada jueves. Junto con grandes amigos, junto con él, junto con él y ahí en Blue Marlin Ibiza. Venga, venga, seguimos escuchando a Eli Rojas. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! 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 Bueno, pues pura energía, Eli Rojas. Hola, Eli. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, encantado de tener por aquí. Ya te tocaba venir, ¿no? A estar ahora. Ya. A volver a casita. ¿Quién? ¿Volver a casita? A mi segunda, tercera. ¿A tu primera casita? A mi primera casita estáis. ¿Cómo estás, Eli? Súper, muy bien. Aquí, terminando el verano, corriendo. ¡Gracias! En Blue Marlin, cada jueves, con un montón de artistas, un montón de colegas. Chicas, sí, DJs, muy bien. Un doceto bien guapo, ¿eh? Gracias. Bueno, sí, llevamos ocho años y la verdad es que este año ha sido el año que más me he sentido como, ¿cómo se llama? Arropada. Arropadita, con buenas artistas, muy buena música, todo un poco más, sí. Más en familia, ¿no? Más, no, más, ¿cómo se llama? Más team de amigas, más familia. Sí, como un equipo al final de... Un equipo, una familia, la chica, la nueva generación, me siento un poco más... Y también como pionera de... De crear una fiesta donde todos los que pinzan son chicas. ¿No? Oye, bienvenida y que disfrutes la sesión, ¿vale? Ay, gracias, muchísimas gracias, Ricky. Y bueno, ¿a qué hora? Estás hasta las ocho de la tarde, así que disfrútalo. ¿Vale? Venga, pues con Eli Rojas en directo. Nosotros seguimos contándote cositas que suceden en Blue Marlin Ibiza, como es el closing party mañana de la fiesta que presenta Made in Italy Ibiza, llamada Trascendance. Donde mañana estarán pinchando ni más ni menos que DJ Sneak junto con Bush Waka. Eso, como te digo, será mañana sábado día 14 de septiembre. Seguimos en directo, esto es Blue Marlin Ibiza Radio Show. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 This is Ibiza Sonica Radio. Tune in at IbizaSonica.com. ¡Gracias! 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 Continuamos hablando de Blue Mar in Ibiza. Establecimiento pionero en el arte del disfrute en la playa. Que presenta eventos cada día de la semana, de lunes a miércoles, con todos los residentes. Los jueves, Eli Rock and Friends. Los viernes, como hoy, Blue Mar in Ibiza presenta a Agoria, presentando Drift. Hoy, Agoria invita como guest artist en su evento. Ni más ni menos que a Digi Harvey. Para mañana sábado, Made in Italy, presentándonos el cierre ya y closing del evento Trascendance. Mañana sábado, 14 de septiembre, con DJ Sneak y Bush Waka. Guapa también, ¿eh? El evento de mañana. Y para el domingo, donde estará también Ibiza Sónica, retransmitiendo en directo entre las 8 y las 10 de la noche. Big Tone Sessions con Arbat y The Fire. Prepararos. Venga, continuamos. 51 minutos pasan de las 7 de la tarde. Esto es Blue Mar in Ibiza Radio Show. Hoy, con la buena amiga y parte de la familia, Eli Rojas. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Eli Rojas, acompañándonos, poniéndole onda el fin de semana y energía. Se nos acaba de hacer de noche, de repente, tormentón encima nuestra. Y, al mal tiempo, buena música, ¿no? ¡Gracias! ¡Oye, Eli! ¿Cómo te lo estás pasando? Me viene, te lo estáis bailando todo. Aquí con la compadre. ¡Qué bien te lo pasas! ¡Dime que no! ¡Súper, súper! Un placer siempre estar aquí. Además, soy con la parcerita. Vamos a mandar las saludos, que la tenemos por aquí. ¡Con Maye! ¡Gracias! ¡Buenos días, Maye! ¡Maisista! ¡Eli! ¿Qué te digo? Que te veo el jueves que viene. Será en Blue Marlin. ¿Cuántas fechas te quedan? Ya... Dos. Dos fechitas todavía. ¿A quién tienes de invitado? ¿Te acuerdas? Tania. Tania Amun. Desde aquí saludos a Tania también. Tenemos a Tania también y a Sara de Araujo. Y a Sara de Araujo. ¡Bien! Mis favoritas. ¡Olé! De todas las que amo y quiero. Así que, ¡veniros! Los que estéis en Ibiza. ¡Pasadla bien! ¡Y disfrutad del último! ¡Y disfrutad del último! ¿Qué te digo? ¡Soplito del verano! ¡Sí, señor! ¡Oye, happy weekend! Para ti también, ¿vale? Que nos vemos en Blue Marlin el jueves que viene, ¿vale? Sí. Gracias por venir, cariño. Un beso. A vosotros por invitarme. ¡Gracias! Bien, pues yo me quedo con vosotros. Continuamos con más programas aquí en la radio, aquí en Ibiza Sónica, 95.2 FM, ibizasonica.com. Hoy con Eli Rojas presentándote Blue Marlin Ibiza Radio Show, programa que te presentamos cada viernes entre las 7 y las 8 de la tarde con los residentes de Blue Marlin Ibiza. Programa que también te aviso que presenta mi compañera Mel Sutton y desde aquí un fuerte abrazo porque hoy no ha podido estar, pero mira que bien porque así me he encontrado con mi buena amiga Eli. Venga, continúo con vosotros. Feliz fin de semana a todos los que desintonizáis, a los que no desintonizáis. Continuamos aquí hasta las 8 de la tarde con más música. This is Ibiza Sónica Radio. Tune in at IbizaSónica.com. ¡Nos vemos hoy! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.